Bienvenidos al Break TV Bienvenidos Breakers a un nuevo Break Arrancando ya el otoño Y lo que es la preparación mental para este invierno, Nati Y súper contenta de poderlos acompañar con este calorcito latino Totalmente, ustedes ya ahí en casa nos están viendo más guardaditas Pues verano obviamente se terminó El otoño un poquito con unos días muy chéveres Unos días en donde sale el solecito En donde no nos tenemos que poner mucha ropita Pero ya empieza a ser más frío Y como tú lo dijiste Estefa Definitivamente las cosas empiezan como a transmutar Ya los árboles empiezan a transformarse A dormir un poquito más para iniciar ese proceso de ciclo de transformación después De eso vamos a hablar hoy en uno de nuestros topics Porque yo creo que es importante entender Cómo el invierno y no solo el invierno Las estaciones que vivimos en esta parte del mundo Determinan muchísimas cosas, ¿verdad? Y una de ellas, la energía Y vamos a estar hablando de cómo podemos vibrar alto aquí en Canadá La verdad es si tú cuando llegas ya el frito Lo primero que yo hago al mirarme al espejo es preguntarme ¿Cómo voy a hacer para vibrar alto estando en Canadá durante el invierno? Porque sabemos que mentalmente, físicamente hay que estar preparados Hay que estar preparados, pero uno nunca está preparado, ¿sabes? Total A veces, o sea, no, tengo que decirlo, no, pues uno trata, uno intenta Pero muchas veces no está preparado y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta Cosas que obviamente tienen como una repercusión o tienen como una influencia En ese tema de la vibración, en ese tema de estar bien, ¿cierto? Emocionalmente, física y mentalmente, que son tres cosas que obviamente tienen que tener un equilibrio Importante Sabemos que estando acá, la luz solar a veces es un poquito complicada Sin embargo, hay otras maneras que es de lo que habló Natacha Y son los tips que ella nos regaló Hay otras maneras de elevar esa vibración, ¿verdad? Hablamos de música también, por ejemplo Total Que es uno de los alicientes muchas veces Pero mira que dices que no siempre, obviamente no siempre se está preparado Pero sí se pueden hacer cosas estando en Canadá Como por ejemplo, más adelante vamos a traer todos esos tips y todo lo que nos dejó Natacha Que tiene un conocimiento de libro abierto Pero a veces solo cambiar el bombillo que venden con la luz solar Que muchas personas usan para las plantas internas Ayuda también a uno Y muchas otras cosas, por ejemplo la alimentación Si uno cambia la alimentación a ti con frutas o verduras que se recarguen del sol Uno puede no chupar, sino ingerir esa energía solar por ahí también Y hay cositas que uno puede hacer durante el invierno para vibrar más alto en Canadá Porque sí ayudan y sí hacen el cambio Pero totalmente, vea, yo les tengo un tip que nunca falla Que mejor dicho, yo sé que muchos de ustedes inconscientemente lo hacen Y es la música La música que tiene una vibración alta Empezar como literalmente a limpiar con música Eso es un muy buen ejercicio Mona, yo le voy a hacer una pregunta a usted Que es productora, DJ Y llevas en la música muchos años Y aparte tienes un oído muy alerta Que escucha cualquier cosa, cualquier rincón Hablaste de las frecuencias en la música La mayoría de la música tiene la frecuencia de 4.24 Si no estoy malo, 4.27 Donde es una frecuencia muy baja Y te mantiene en estado de depresión Tristeza, carencia Y muchas cosas que te mantienen baja Como yo sé Que no sé mucho del tema ¿Qué música puede vibrar en una frecuencia más De 450 HZ para arriba? Bueno, esa es una pregunta compleja Te voy a decir por qué Porque normalmente el oído normal No estoy diciendo que los seres humanos no tengan la capacidad O los que no son músicos o artistas No tengan la capacidad de escuchar esas frecuencias Porque sí, el oído como tal Normalmente el oído humano Está en capacidad de absorber esas frecuencias Toda la música que tenga Como, por ejemplo, instrumentos Como las trompetas Que están literalmente diseñadas Para elevar frecuencias Lo que son trompetas Lo que son los timbales Todo lo que tiene, por ejemplo, la salsa Los tambores Los drums Todo lo que tiene que ver con elementos Instrumentos de percusión Todos esos instrumentos Complementan Y hacen un elemento muy bonito Que elevan la vibración Entonces es bien importante Tener como ciertos elementos Que te funcionen a ti en tu casa A mí me funcionan demasiado Esas tres cosas Y...